Jajaja, la para de la para de la city, nigga, Kenny, te detuve, la para de tu cuero Estoy dando de gratis en la frente, por la espalda yo no pego tiro Guerra pa' el que guerra quiera, al final yo no tengo amigo Me da lo mismo picarte y luego por pieza venderte Si tú estás pensando en armarte, mani, comprarte tres cohetes Pa' dejarlo todito tirado Pensaban que no daban bala hasta que deje par de su coro pichao Pa' dejarlo todito tirado Pensaban que no daban bala hasta que deje par de su coro pichao Dicen que tienen grano, por prenda, mamá, chocano Taikin, tú eres un hijo de perra, sin a tu madre, travesa, gusano Como Clemente, desaparecido, esclástico el hijo más chiquito mío Papi Money lo tiene a tu ampara, soy yo que estoy ready para el mal de su lío Oye, trapper, pa' que tú me sigas, escuchaste mi voz, sé que tiene nenín Suena mejor que tu jefe, esa maldita bola de un plin Fray, digo dos huevos fritos, si te metes en el medio te quito Les manchita lleno, disc amenazando, porque Papi Money yo le apoyo un disco Pero vengan y mamen, que atento a cotorra, le puedo un derrame Desalma a su madre, alaban mis niemas cuando tienen hambre Pero yo soy un hombre, tan como Blacky Tripple, pasando hambre Que el bien aparente es un hombre, pero él se va a declarar con Dios mediante Un rap para el drill, y ya se la puse Parezco una ardilla, de noche me lleno los buches Ando atrás del blue cheese, y diamantes que alucen La ganga fue que me llamó a las tres letras y vial, ponme las tres cruces Grrr, pa'o, pa' dejarlo todito tirao Pensaban que no daban bala hasta que deje par de su coro pichao Grrr, pa'o, pa' dejarlo todito tirao Pensaban que no daban bala hasta que deje par de su coro pichao Tengo un bate de cemento pa' romperte movimiento No me importa que me pongan orden de alejamiento Buen provecho para mí, que bien es mi alimento Deja de hueles cemento, de tono un detactamento Vengo modo Saiyajin, plantao en treinta, dos colín Blacky Tripple, deja de usar perfume, el mitolin Mi clemente, deja de darle mente Tu mujer estás alta de pégate el cuerno, tú no eres un delincuente Kenny bro, da la luz, pasa la mari que ya yo llegué Y pasa la varita mágica que el par de guagua desaparece Si tengo las cones de las cones tuyas, no me tires puya que te doy tu puya Me extingo a tu cuero sin hacer marrulla lo hago en silencio Pero ella se buya Kenny bro, da la luz, pasa la mari que ya yo llegué Y pasa la varita mágica que el par de guagua desaparece Si tengo las cones de las cones tuyas, no me tires puya que te doy tu puya Me extingo a tu cuero sin hacer marrulla lo hago en silencio pero ella se buya Crrr, pao, pa dejalo todito tirao Pensaban que no daban bala hasta que deje par de su coro pichao Crrr, pao, pa dejalo todito tirao Pensaban que no daban bala hasta que deje par de su coro pichao Crrr, pao